Yo tenía un peorcito, porque me dejó la boca Y en una ciudad que tristeza no recuerdo con el alma Era un trigo espaldando orgulloso por él Pero un día traición era un poco mejor Sé que me dejaste mi lindo familia Tu nena se muere de pena y de pena En aquel cuartito nadie se vio Y paso las noches llorando tu amor A mi amor te fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi linda Julián No tengo alegría, me muero de allá Negro, como extraño a descariciar Tus besos, tu sonrisa Dame, derrame tu corazón Y he de pagarte incontenta Con mil besos de nación Con mil besos de nación Dejo el mundo abandonado y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y de pena y de pena En aquel cuartito nadie se vio Y paso las noches llorando tu amor Amor te fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi linda Julián No tengo alegría No tengo alegría, me muero de allá ¡Bravo! 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 Gracias.